Hola gente, bienvenidos al canal de Retrocidad, yo soy Mendion y hoy estamos en el barrio de Almagro y vamos a ir a un lugar bastante especial, uno de los pocos que queda en Buenos Aires con cosas retro para jugar que es acá atrás, aquí sobre la avenida Rivadavia, así que vamos adentro y vamos a ver que es lo que hay aquí para jugar lo poco que queda acá en la ciudad de Buenos Aires Bien, ya estamos adentro, esta escalera nos lleva al primer piso, luego vamos a ir para ahí para entrar acá atrás se pagan 70 pesos que sirven para descontar una consumición, así que técnicamente no serían la entrada acá adelante tenemos mesas para sentarse y consumir y ya aquí tenemos los primeros pinballs y nos recibe un clásico total como es Terminator 2 Judgment Day vamos a ir repasando uno por uno y les voy a contar más o menos en qué estado están ya que tuve la oportunidad de probarlos todos este Terminator 2 está bastante bien tiene una muy buena iluminación y funcionan casi todas las luces el dot matrix display, o sea la pantalla y el juego en sí funcionan perfectamente no tienen ningún problema y lo único criticable es el flipper izquierdo que para mi gusto le falta algo de fuerza pero en general el pinball está más que jugable pasamos de un clásico a otro clásico como es el Addams Family este pinball fue reparado hace poco e incluso le cambiaron varias luces cuando vine hace un mes los flippers estaban bastante flojos y no tenían ninguna luz LED ahora se encuentra en muy buen estado como pueden ver acá está jugando alguien que la tiene bastante clara y está haciendo una muy buena partida el DMD y el juego en sí funcionan perfectamente así que es uno de los pinballs que no se pueden perder de jugar acá Siguiendo más al fondo nos encontramos con un Medieval Madness este es un pinball bastante raro de ver especialmente porque no es nada barato para más este en particular está en un estado increíble está con luces full LED en vez de las tradicionales lámparas incandescentes y para rematarlo le colocaron un DMD color le jugué un par de partidas y funciona espectacularmente bien es un placer poder jugar en un pinball así una de las joyitas de acá atrás realmente imperdible aquí vemos la línea de bowling que por cierto usan bola grande en el cuarto piso hay más línea de bowling pero ayer domingo estaba cerrado y aquí a la izquierda hay un salón para fiestas ahí adentro hay un Daytona doble con pantallas de LED los sábados a la noche está abierto el público acá y esta es la parte donde más mesas de pool hay volviendo a la escalera de entrada subimos al primer piso aquí nos encontramos con un Daytona doble con tubo CRT no tuve la oportunidad de probarlo y al lado tenemos otro pinball un Junk Yard este es un pinball bastante raro de ver acá en Argentina no hay muchos dando vuelta el pinball funciona bien en general y es un pinball muy divertido pero para mi gusto se lo ve algo triste tiene las clásicas lamparitas incandescentes y eso hace que se vea todo como muy naranja y apagado creo que le vendría muy bien un cambio por luces LED le daría mucha más vida Siguiendo aquí en el primer piso a la derecha nos encontramos con el único videojuego clásico que está disponible para jugar un Mrs. Pac-Man en mesita tipo cocktail pude jugar una partida y tiene algunos detalles el juego tiene algunos glitches gráficos nada grave igual se puede jugar perfectamente pero lo más molesto al menos para mí me resultó la palanca la encontré demasiado babosa y me costaba bastante invocarle a los distintos pasadizos del juego una pena realmente es lindo poder jugar un juego como este en mesitas de estas continuando nuestro recorrido subimos por las escaleras al segundo piso aquí es donde más pinballs nos encontramos comenzando por la derecha tenemos un Popeye otro de esos pinballs que no se ven tan seguido está funcionando bien creo que tiene alguna que otra lámpara quemada y al igual que el Shunkyard se lo nota algo triste con todas lámparas incandescentes particularmente a mí no me parece un pinball tan divertido pero eso es gusto puramente personal es un pinball que si realmente les gusta deberían de probarlo a su lado encontramos otra de las joyitas de acá atrás un Skard Stiff se encuentra funcionando perfectamente y además está también con todas lámparas LED este pinball en particular tiene el volumen más fuerte que los demás pinballs en esta misma sala lo cual puede resultar muy bueno para quien lo juegue y no tanto para los que están jugando otra cosa al lado nuestro este es otro de esos pinballs que deben jugar obligatoriamente si es que vienen acá atrás muy divertido y está 10 puntos a su izquierda tenemos un jackpot funciona bastante bien también quizás el flip de izquierdo podría patear con un poco más de fuerza para estar óptimo pero se puede jugar bien igual otro pinball que también está completamente con lamparitas incandescentes siguiendo a la izquierda nos encontramos con un white water un pinball que jamás había visto anteriormente funciona muy bien varias de las luces del playfield fueron reemplazadas por LEDs blancos lo cual le queda realmente bien la verdad es que no me fue muy bien cuando lo jugué pero me pareció un pinball bastante divertido tendría que jugarlo más más a la izquierda se encuentra un black rose un pinball que me parece muy divertido pero que lamentablemente no está en óptimas condiciones los flippers no patean con fuerza especialmente el izquierdo además noté que en ciertas partes del playfield la bola hace movimientos impredecibles el dmd está algo gastado también aunque está legible es uno de los peorcitos este sin embargo no está totalmente injugable así que si les gusta pruébenlo igual finalmente en esta línea de 6 pinballs llegamos al no good golfers otro pinball que jamás había visto en otro lugar está funcionando bien este es otro de esos pinballs que los flippers podrían patear un poco más fuerte pero igual está jugable lo que noté es que tiene todas las lamparitas incandescentes y se lo ve muy oscuro en general de hecho en cámara se ve mucho más luminoso de lo que es realmente en persona dando la vuelta vemos esta cortina roja aquí se pasa a otra parte en donde está el acceso al tercer y cuarto piso donde hay más líneas de bowling y también otro adam's family que se encuentra en muy mal estado la última vez que lo jugué esta es la parte en donde están todas las mesas de ping pong y aquí tenemos otro Daytona este es de cuatro asientos todos con tubos RT excepto el de la derecha que se veía feo el resto se ven bastante bien jugué una partida en el tercer asiento y funcionó sin ningún problema siguiendo por acá nos encontramos con un champion pub un muy lindo pinball desafortunadamente tiene algunos problemas que lo hacen casi injugable el flipper izquierdo patea con poca fuerza haciendo bastante difícil llegar a algunos puntos determinados tampoco funciona bien el puño izquierdo que se encuentra arriba a la derecha en el playfield estaría necesitando mantenimiento pero sabiendo que reparan las máquinas bastante seguido no me extrañaría que ya esté funcionando bien para cuando vean este video el resto del pinball funcionaba bien yendo más hacia el fondo tenemos esta máquina de boxeo que se ve de lo más genérica que hay no tengo ni idea quién es el fabricante ni qué es lo que hay que hacer no parece que sea una máquina retro igual a su derecha tenemos más Daytonas son cuatro en línea con tubos CRT funcionan bien por lo que pude ver y llegando a este rinconcito tenemos los dos últimos pinballs para ver primero tenemos un Demolition Man jugué una partida en la que no me fue muy bien que digamos y me pareció que está andando bien no tiene ninguna luz LED solo las lamparitas incandescentes tradicionales y por último a la izquierda nos encontramos con un Tales of the Arabian Nights otro pinball nada común y bastante costoso como podrán ver está completamente con luces LED y funciona todo perfectamente bien este es otro de esos pinballs que no se pueden perder de jugar si es que vienen acá atrás es una belleza por donde se lo mire bueno vamos saliendo ya de acá atrás la verdad un lugar muy 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 copado la verdad así que ahora les voy a dar más detalles de qué es lo que pienso de este lugar pero es muy interesante bien y acá estoy de vuelta ya en mi casa y bueno qué es lo que tengo que decir acerca de acá atrás la verdad es que es un excelente lugar para ir a jugar pinballs y también ir a jugar Daytona dentro de todo las máquinas están en bastante buen estado y especialmente por el precio que tienen que es solamente 15 pesos la ficha esto es en mayo de 2019 así que yo les recomiendo el lugar es un lugar para ir a disfrutar tomar algo disfrutar de los pinballs disfrutar de jugar a un Daytona con amigos aprovechen es uno de los pocos lugares en Buenos Aires que quedan con pinballs funcionando en un estado decente y además con una buena variedad y eso va haciendo todo por este video de Retrocidad así que como siempre si les gustó el video déjenos un like suscríbanse al canal y también como siempre les dejo el link a nuestro grupo de Facebook y a nuestro Instagram así que nos estamos viendo en un próximo capítulo de Retrocidad ¡Hasta luego!